hola hola buenos días amigos solamente quería mostrarles la canchita de aquí de santa rosa lempa del fuerte santa rosa miren voy a hacer un pequeño recorrido aquí por las calles de santa rosa dice que yo a tirar iba pero al final pues ya no salimos a tirar así que estén llorando miren pues esta cancha esta cancha es bastante buena los partidos se ponen bastante buenos la alcaldía si la ha mejorado un poquito pero he notado que hay bastante bastante basura pues unos basureros caerían bien aquí han tirado demasiadas bolsas de cuando vienen a ver los partidos entonces si necesita un poco más de cuidado pero la cancha está chiva esta es la cancha la famosa cancha de santa rosa en la nueva hay bastantes equipos aficionados que son buenos pero digamos de que no hay mucho apoyo al deporte en ese sentido porque nosotros apenas tenemos el equipo en tercera división hace dos años quedaron campeones de la liga de la tercera división en el primer torneo pero como se vino el tema que ya saben entonces de lo de la enfermedad entonces ese título como que ya no contó pero miren existe un poco descuidado necesita un poco más de atención este cosas básicas pues cosas simple como para poder este este como impulsar un poco más este canto citó la calle de acceso siempre se echa a perder bastante fíjense por ahí hay alguien alegrón ya han dormido vamos a ir por el centro de la ciudad me parece que está un poco más adelante hoy no vamos a llegar hasta lempa sólo quería mostrarle porque hay bastante gente que es de aquí de de este cantón que sigue en el canal entonces pues vamos a ver si funciona y vamos a mostrar un poquito de lo que es este la el canto citó de santa rosa hoy sólo nilson me acompaña los bichos tenían compromisos y no vinieron a a vagar con nosotros pero vamos a ir a ver por aquí abajo extraño mi llena no me gusta andar con zapatos vamos a ir a metida a ver qué pasa va amigo este vendría a ser como como el centro del canto citó porque veo que aquí está la canchita o media cancha de básquetbol y va voy a hacer un experimento voy a subir este vídeo al canal pues para ver si sale alguien interesado en un día acompañarnos a un recorrido por aquí por por todo el cantón de santa rosa porque fíjense de que yo desde hace rato quiero subir vídeos de los diferentes cantones y caceríos de aquí de nueva concepción pero desgraciadamente mi carro no llega a muchos de esos cantones y caceríos por ejemplo no puedo llegar a la zona del zapote no puedo llegar a la laguna seca no puedo llegar este quiero ver a santa rita cimarrón pero si puedo llegar a los lugares que están en la zona baja de lo nuevo en la zona plana porque mi carro si puede llegar hasta aquí por ejemplo quizá el que más podemos visitar es el cantón de santa rosa lempa o sea este en el que estamos ahorita en este momento el lugar es bien bonito es bien tranquilo como todos los cantones de aquí de de chalatenango miren es bien bonito solamente que no conozco y si me voy a meter a estas calles pues entonces sí pues creo que me voy a ir a perder este venía a ser como como el centro del del cantón por lo que veo hay bastante tienda me sorprende muchísimo que hay hay bastante comercio fíjense incluso encontramos un mini super en la entrada del cantón prácticamente en frente en frente de la cancha estado está un mini super frente de la cancha de fútbol los domingos se debe poner bien movido equipo los partidos porque como les digo aquí lo que es el tema del fútbol mueve bastante a la gente me gusta ir a la zona rural porque ahí ustedes pueden encontrar lo que es la verdadera vida del salvadoreño en la ciudad después han crecido un poquito más pero pero no la vida del salvadoreño en la vida del campo está aquí miren la casita que está ahí detrás del tablero miren qué bonito este para decir que uno va a ir a caminar por aquí a conocer un poquito de lugar pues como les digo un poco complicado pero pero si es un lugar bastante tranquilo bastante bonito entonces les vamos a mostrar unas un par de calles a esta es la calle de oquinada que encontramos por el lado de abajo entonces miren pues ahora que me acuerdo un amigo mío y además un ex compañero del instituto si mal no recuerdo él es el cómo se llama hombre él es el el director del centro escolar de aquí de de santa rosa lempa no sé si todavía lo sigue siendo rafael pero la última vez que platiqué con él me dijo de que él era el director del centro escolar lo único que ahorita pues ya no están funcionando casi todos está haciendo en línea qué onda ni eso hasta los chumazos de barba te salen por los lados de la mascarilla yo te quedo como el alemán aquí lo que estamos viendo es que es bastante completo le digo a mí yo el único defecto que le he visto es que no hay señal ajá eso caballo pero no hay señal de 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 claro de tío no sé si tendrá señal para el bus como que ya va a salir para para la ciudad para la nueva pero pero sí el lugar es bien bonito y de aquí fíjense de que estamos bien cerquita de lempa a escasos 10 minutos en el carro para abajo estamos bien cerquita y es uno de los lugares como más turísticos de aquí desde el municipio de naco secriche latenango donde pueden ir este a disfrutar de lempa pero a una patada pues está súper súper cerca como se llama el playón de aquí de lempa o no el tamarindo no no me acuerdo cómo se llama y hemos andado pescando ahí nos fue mal vos súper mal bueno nosotros caminemos por alguna calle como la gente de aquí no nos conoce entonces es probable que no les guste la idea de que uno venga a grabar porque fíjense de que el canal nuestro no es tan conocido como a mí me gustaría en todo chalatenango sino que este a unos dos pelones nos siguen desde aquí de chalatenango cada vez son más ver por allá que me dejó un poco asustado es enorme miren pues lo que yo les digo de que la pobreza la vida del campo es lo más normal lo más normal pero yo creo que es un cantón bastante sencillo porque veo que es la plaza disculpe verdad que ese es el parquecito de aquí es el único parquecito que tiene y la cancha es la de arriba como se llama el playón de aquí de lempa el de abajo a la conacastera acaba gracias sí es uno de los lugares más famosos para poder ir a bañarse y disfrutar con la gente durante la temporada de semana santa es cuando más se llena la conacastera buena se llena de gente crean es una barbaridad es más si ustedes visitan cualquier fin de semana la conacastera ahí en lempa pues siempre hay gente siempre hay ambiente hay música bastantes visitantes siempre pero aquí pues en semanas antes cuando más movido es como casi todos todos los playones de lempa pues donde usted puede llegar a disfrutar a pasar el rato hacer una sopita de gallina así que desde ya les digo a los a los que son de aquí del cantón santa rosa lempa que no se van a molestar si yo no voy a todita las calles y me dicen ahí pasó cerca mi casa y le hubiera ido enfocar hoy yo vivo más más adelante o en tal pasaje o callejón y si yo no fui ahí me disculpan pero es que no conozco es que no conozco entonces pero vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas calles ahí está esta es la que lleva directamente a la a la entrada el tipo de terreno por eso se ha hundido el lado aquí un día fuimos con Modesto a grabar y unos chuchos me salieron trabos y se nos tiraron pero principalmente a Modesto se le tiraron los chuchos fíjate y fíjate que asustado Modesto y buscó un un chilillo como le decimos nosotros los salvadoreños esta es la entrada de aquí miren del cantón por aquí entramos nosotros y aquí están las asambleas de dios buenas nuevas se llama esta es la entrada aquí entonces vamos déjalo por allá ahí pero fíjate que yo 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 lo comparo con algunos cantones a los que nosotros vamos a pescar por ejemplo a cómo se llama a este cantón de cuando vos bajas a Tío Coyo a San Pablo Tacachico ella es enorme está caliente este volado porque no sé ya el invierno ya paleteó es más me estaba contando la loba que don Emilio pues le fue mal le fue mal le pegó la abonada creo que maicillera era y se la pegó muy tarde hoy ya no está lloviendo y pues al parecer solo con la abonada se quedó si viejo ya no le ayuda ya no viejo ahí sí ya paleteó y hoy sí ya van a quedar unas tormentas van a quedar todas las tormentas raras y fíjense de que la última vez que yo anduve por aquí vine con la fundación ritmo guanaco y me parece que hicimos una parada por aquí un señor nos mencionó que aquí había unos hermanos este que eran como como le dicen hombre huérfanos y que tenían problemas no me acuerdo si eran físicos o mentales y que necesitaban ayuda solo me dijeron que era en la entrada del cantón si usted sabe de qué personas hablo pues contáctenos al canal y vamos a ver si nos damos una vueltecita por ahí para poder ir a grabarlos a ver si se les puede ayudar en algo pero las calles aquí no están bien hechas parecen callejones todos como acuerde como está lejos de digamos de la alcaldía también me lo toman en cuenta ah no pero se han desarrollado los cantones pero fíjate de que aquí no está tan abandonado porque ya te habrás fijado que hay bastantes tiendas grandes tiendas fuertes donde yo sí puedo decir completamente de que ahí sí están abandonados es el cantón del Gavilán el cantón del Gavilán voy a mencionar los caceríos que yo sé que están ahí el cantón del Gavilán está el estillero está quiero ver cómo le llaman aquí que es tan famoso porque ahí pasa el empa ahí es bien chivo uy ya me fue el nombre está Hacienda Vieja el estillero se me olvidó ya el otro el otro cacerío pero ahí sí da cosa son montones de quebradas las que pasan por la calle de acceso al cantón y pues todas están en mal estado tenés que rebuscarte y hay un carrito bajito no llegas es paja hoy andamos a pie decidí dejar el carro y mostrarles el cantón a pie no me quiero meter mucho a estas callecitas por los perros principalmente yo te veo asombrado nos pueden meter una buena mordida un buen susto pero pero aquí vamos a cruzar vamos a ver si no nos llevamos un susto con los chuchos ella quiere saber que sembrar ambas porque no creo que sea frijol el que siembre no, no creo aquí prácticamente lo que lo que siembran las personas son maicillos tal vez cañales arrozales ah si es cierto porque son zonas calientes son zonas calientes y aquí pues hay zonas de riego entonces yo me imagino que es más que todo arrozales es lo por lo que se conoce santa rosa es por los arrozales esta otra iglesia deben haber casa comunal no he visto no, no he visto esta camisa que yo ando puesta me la mando mi hermano para la cacería el camuflaje está chivo y todo es bastante cómoda el problema es que es caliente bastante caliente si usted va a salir de cacería al mediodía usted termina horneado los bichos eso los andaba sofocando aquel día que fuimos de cacería es demasiado caliente pues yo sigo esperando encontrar una calle hacia la izquierda para llegar al parque pero si si te fijas no fue como planificado el cantón no las calles son angostas no es una cuadrícula hay calles que prácticamente en la calle principal hay partes que solo un carro puede pasar se nota que es un bien deforme las calles pero igual es bien bonito es bonito es bonito y está bastante poblado y es grande poblado grande tal vez lo vaya a aburrir este que yo mucho ando hablando y pues que se lo vean aburrido el que les muestre este cantón lo estoy haciendo específicamente pues porque ya me lo habían pedido antes la verdad nunca había venido a grabarlo ayer anduve por aquí por la colonia a las brisas la colonia a las brisas también es parte del cantón santa rosa santa rosa lempa y les digo siempre les repito santa rosa lempa porque existe santa rosa huachipilín pero santa rosa huachipilín es un municipio que pertenece al departamento de este santa ana está pegado a metapán queda entre metapán y nueva concepción curiosamente santa rosa huachipilín a él posee posee un cantón que se llama el matazano pero el cantón el matazano yo siempre lo he dicho es uno de esos lugares de que es más de la nueva que de santa rosa huachipilín toda la gente del matazano trabaja o compra aquí en nueva concepción y así se da muchos casos incluso gente de teocoyo y de san isidro prefieren venir a la nueva que ir a a san pablo tacachico a comprar porque el comercio es mejor y debido a que el comercio es mejor y que la competencia es así este pues es más barato pues es más barato es más barato venir a comprar que vende disculpe tiene ganas de comer algo no tiene problema que el enfoque porque grabando ando no tiene pena que el enfoque va si vaya bien le voy a comprar unos pastelitos aquí entonces 2 dólares 2 dólares déjame 2 pesos déjame la cámara está muy caliente ya nos detuvimos a comprar unos pastelitos nada más pues ya van a esta ya saben que somos fanáticos de los pasteles nosotros usted tiene un montón de cerebro ya tengo que comer dos meses pero si se vende verdad se vende porque como ayer hice esa tumbada después de esto de ensalada solo los niños son hijos suyos el niño si ese es el hijo mi hijo a la que llega a la que viene allá es nieta nieta comiendo pasteles está la niña no los comió mamá si aquí la vida es bien tranquila pero aquí es caliente verdad aquí es bien caliente algo algo solo comelo la vida aquí en el campo es más más tranquila a mí no me gusta el ruido yo no podría vivir al lado de la carretera cada vez que pasa una rastra gran bulla que llevan bien tiene cambio de bien no no tiene no dan unas monedas ahí nada nada a la puchica igual para ir a traer ahí el carro viejo la cartera porque aquí está cerca está lejos el parque no el parque ahí está como a dos calles quizás pero hay que cambiar el billete aquí no hay donde lo cambian hay 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 en cubo compra algo para tomar si querés viejo nosotros nos acabamos de detener en la tienda y gasté las monedas que andaba solo me quedan como unos setenta algo así por ahí le van a cambiar el billete acá pero vaya para la casa lo dejo solo ya él se viene me deja sola la casa vamos a ver que usted no vive aquí no estoy aquí viendo aquí aquí hay espoma de mí y ahí los hago cuidando allá y eso me viene para acá la casa mía es la última que está allá al rincón nosotros a veces venimos pero de cacería pero al monte aquí en santa rosa a buscar conejos pero últimamente no nos ha ido bien cuando venga la mario o su papi se viene es bueno hacer un dinerito extra cabal y pues si se venden las enchiladas y ahí la cosa es rebuscarse porque ya haciendo unos unos tres cinco puestos extra pues ya ayuda de verdad y todos los días vende un día por el medio un día ayer viernes para meter el papa mañana no pasado lo que lo que si no he visto es como como le digo que vendan yuca aquí no producen yuca verdad mire que si no eso no no le gusta sembrar a la gente yo quiero experimentar hacer frutas freídas y salir a vender que a mí no me gusta los envases los podemos llevar los envases los envases los envases los envases los envases se los iba a comprar no le dije que no los llevaba te regaló los envases porque no los he hecho bien en vos no les estaba bien en vos esas diarias es mejor llevarlos así están bien fresquitas nunca había tomado una de estas vos saben bien pero saben bien a mí todo el verano me van a desertar si no es jalando morro lavando morro y aquí hay que se dedique la gente en cuestión de agricultura hay que se dedique verdad que los arrozales le dan más que todo bueno pero arrozales no hay teme vale amigos ya estamos comiendo unos pastelitos aquí con milson ya estoy emburrando yo ya emburré ya si es que que montón de pasteles vamos poniendo y los los hace grandes y le echo bastante ajá y da cuatro por la cora y normalmente hoy dan dos o tres con suerte pueden dar tres hoy me comí como cuatro miren que barbaridad me comí como cuatro y ahí quedaron eso si pero nosotros ya le vamos a ir pegando está bonito el lugar sinceramente está bonito mira aquí nos hemos detenido nada más a comer unos pastel está bonito pero ahorita si está un poco quemado pero en parte es por la hora ahorita el mediodía andamos por aquí queríamos venir a conocer una tarde se debe poner bonito aquí en el cancho igual aquí me imagino que se reúnen a jugar naipe y toda la cosa lo que sí hemos visto bastante son bolos fondeados hay gente tirada en las calles hay gente tirada en las calles ahí fondeada es parte de la cultura salvadoreña fíjate que sí donde sea que vaya eso sí en las zonas rurales se abusa bastante del guaro trenzudas y cosas así pero igual nosotros ya la vamos a pegar entonces bueno esto fue de Santa Rosa Lempa aquí en Nueva Concepción Charatenango ya la vamos a ir pegando estaban ricos los pastelitos así que ahí gracias a la señora y pues nosotros ya nos vamos saluditos a todos saluditos a todos